En este video, expondremos algunas de las razones de por qué se está llevando a cabo un paro nacional en el país. Reforma tributaria El principal reclamo, o mejor dicho, el detonante para continuar con las marchas y manifestaciones que se venían presentando desde el 21 de noviembre de 2019, fue la reforma tributaria. Sin embargo, no es la única razón y en el video abordaremos algunas más. El gobierno se endeudó y gastó dinero durante la pandemia, lo que ha llevado a que el déficit fiscal y la deuda externa se vea en aumento, pues el nivel de endeudamiento del país llegó al 64% del PIB, el más grande en los últimos años. Así que la idea de la Ley de Solidaridad Sostenible, como el gobierno nombró a la reforma tributaria, es recaudar cerca de 23,4 billones de pesos adicionales, para ampliar la base de recaudación de impuestos y evitar que la deuda del país genere pérdidas de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales. Sin embargo, el punto de mayor indignación es de dónde se sacará este dinero, ya que el gobierno dijo que la recaudación vendrá en más del 70% de las personas naturales. Mediante impuestos a los servicios públicos, impuestos de renta para personas que ganen más de 2,4 millones, las ciudades capitales, con previa autorización de los consejos municipales y distritales, podrían instalar peajes al interior de su jurisdicción. Los servicios funerarios y de cremación también podrían tener IVA, entre otros aspectos polémicos de dicha reforma. Expertos y economistas coinciden que Colombia necesita una reforma que aumente el recaudo y permita saldar el déficit y pagar la deuda. Sin embargo, los economistas critican que la ley de solidaridad sostenible realmente es una reforma ambiciosa, insuficiente e inoportuna, pues lo que logrará es que la clase media se vea gravemente afectada y de solidaridad tiene muy poco, ya que a los grandes empresarios y adinerados del país no se les pedirá mayores recaudos. Por ende, lo que hace esta reforma tributaria es apretar más a la población vulnerable del país. Reforma policial Muchos colombianos manifiestan su descontento con la fuerza pública, ya que no está sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes, y se considera que muchos de los delitos cometidos por la fuerza pública quedan impunes. A la fecha de realizar este video, la ONG Human Rights International reporta 42 homicidios de manifestantes, 980 desaparecidos y 160 ataques a misiones médicas, entre otros casos de abuso por parte de la fuerza pública. Por su parte, la ONG Temblores dice que se han presentado 12 hechos de violencia sexual cometidos por miembros de la fuerza pública y más de 200 hechos de violencia física. Con las recientes denuncias de abuso policial, se reclama una reestructuración de la fuerza pública. Y bien, este no es un reclamo nuevo, pues el debate cogió fuerza en noviembre de 2019, cuando un policía antidisturbios mató al joven Dilan Cruz, y más adelante se retomó con el asesinato de Javier Ordóñez, en un procedimiento policial. Los manifestantes exigen una reforma que incluya el desmantelamiento del ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios. También piden que los uniformados que cometan un crimen sean juzgados imparcialmente y que en sus operativos traten a las personas como civiles y no como subversivos. Reforma a la salud Los puntos más polémicos de estas reformas son Modificaciones al Instituto Nacional de Cancerología Puede llegar a perder su autonomía y pasar al Ministerio de Salud, lo cual le quita su total independencia y podría llegar a desaparecer para ser usado por la nueva clínica oncológica de la organización Sarmiento Angula. Esto es negativo, pues se acaba la atención a personas en situación de vulnerabilidad y se daría atención únicamente a personas que puedan costear los gastos. Otro punto es que el nuevo modelo de salud sería similar al que se maneja en Estados Unidos, por lo que los usuarios deberían pagar sus aseguradoras como ya lo hacen y además costear pólizas de seguro adicionales por sus patologías. Si una EPS demuestra que el paciente no se cuidó por el problema de salud que lo aqueja, este deberá pagar los costos de su tratamiento y atención. Algunos regímenes especiales de salud pueden acabarse, exceptuando el régimen del presidente y vicepresidente. Aspersiones con glifosato En el año 2015, el alto tribunal suspendió las aspersiones con glifosato al considerar que pueden ser cancerígenas para los seres humanos y dañar el medio ambiente, tras una recomendación de la OMS. Sin embargo, el presidente Duque pretende reactivar dichas fumigaciones. Como colegio rural, debemos ser más conscientes de los efectos que tienen las fumigaciones con glifosato, pues un estudio de 2015 realizado por la Organización Mundial de la Salud reveló que el glifosato puede causar cuatro tipos de cáncer, hepático, de páncreas, de riñón y linfático, mientras que otras investigaciones indican que también pueden ocasionar problemas dermatológicos y abortos. A eso no olvidemos los problemas sociales como desplazamiento de las personas que habitan en los territorios asperjados y también impactos ambientales como deforestación. Pobreza, desigualdad y mala administración de los recursos públicos Esta es una problemática que se profundizó con la pandemia, pues la cifra del desempleo supera el 17% a nivel nacional y el 19% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. También 2,3 millones de hogares solo se pueden permitir dos comidas al día. Estos datos son suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El director de la entidad oficial explicó que, durante un año de la pandemia, cerca de 468.000 personas perdieron su trabajo y la cifra de desempleados llegó a los 3.437.000 en marzo de 2021. Además, el más reciente informe del DANE asegura que un 40% de los colombianos ahora son pobres y un 15% viven la extrema pobreza. Según el Banco Mundial, Colombia es el país número 2 en Latinoamérica y el número 7 del mundo entre los países más desiguales. Frente a todos estos datos de pobreza y desigualdad, la población colombiana se muestra inconforme e indignada con el manejo de recursos públicos durante la pandemia. Por algunos ejemplos como Contrato de 6.000 millones de pesos para programas de televisión del gobierno. Contrato para mejorar la imagen del presidente Duque por más de 3.000 millones de pesos. Compra de 4 tanquetas nuevas por un valor cercano a los 2 millones de dólares. Compra de 23 camionetas blindadas para el esquema de protección presidencial por un costo cercano a los 10.000 millones de pesos. Subsidios y ayudas a banqueros y grandes empresarios. Y pese a todo esto, se propone gastar 14 billones de pesos en aviones de guerra. Estas fueron algunas de las razones del paro nacional. Sin embargo, existen más. Por eso la invitación es a que no nos quedemos solo con la información que se ve en los medios, redes sociales o este video. Consultemos e informémonos nosotros mismos desde fuentes confiables. En caso de participar en las manifestaciones, recordemos nuestro deber de llevar a una manifestación pacífica. Y también recordemos nuestros derechos que se están viendo vulnerados, como el derecho a la protesta social que se encuentra en el artículo 37 de la Constitución Política. Si somos menores de edad, es importante acudir a las manifestaciones con el acompañamiento de nuestros padres o algún adulto responsable. Si no podemos asistir a las manifestaciones, la mejor manera de apoyar el paro es informarnos sobre sus causas, crear diálogos en nuestras comunidades sobre este tema, ayudar a informar a las personas que desconocen los motivos, ser cuidadosos con la información que compartimos y no creer en lo primero que veamos, ya que de esta forma podemos generar un pensamiento y conciencia crítica, con el fin de construir un país con alternativas que dignifiquen y garanticen la vida para todos los integrantes de esta sociedad. Gracias por ver el video y hasta otra oportunidad.